Hola amigos, hoy celebramos la fiesta de Yemayá, la madre de todos los seres vivos, la reina por excelencia. La doña de los siete mares, quien cuida las aguas para cumplir su pacto con Uchum. Su número es el siete y se sincretiza con la Virgen de Regla en la religión católica. Hoy le voy a dejar una oración para atraer y conservar el amor. Madre Yemayá, ser mi guía en el camino, que debo recoger hasta llegar al destino que me espera. No permita que me pierda y me aleje de mi verdadero amor. Diosa Yemayá, diosa de la fertilidad, a que la abundancia del amor se inunde y me llene de profunda felicidad. Oh gran Yemayá, tú que eres la reina de los mares, que domina la furia de los océanos, con tu amor concédeme que la gracia de traer a mi vida la luz del verdadero amor. Convierte mi hogar en un refugio de amor verdadero, tu reina sabia y compasiva y misericordiosa. Escúchame. A ti, oh reina y señora, elevo mi plegaria. Protégeme del mar, apárteme de las penas en el camino, abre las puertas del amor. Con fe te dedico estas hermosas palabras. Oyemayá, gran divinidad, tú que eres la reina de los mares, que domina la furia de los océanos, con tu gran amor. Con esa fuerza y ese poder y ese gran amor, domino todos los inconvenientes que se puedan interponer en mi camino, para que mi hogar y mi felicidad nunca se vea empañada. Hacer esta oración con fe, recordar que los colores de ella son el blanco y el azul, y los resultados serán favorables.